La policía desarticuló una banda que robaba bicicletas para luego ofrecerlas en el Mercado Negro. Varias de las víctimas pudieron recuperarlas. Para muchos en esta cuarentena una bicicleta es considerada su medio de transporte y para otros un blanco para conseguir dinero de manera rápida. Es por ello que a diario suman y siguen las denuncias de robo en diferentes partes de la ciudad. La modalidad para llevárselas es la misma. A mí me la robaron el viernes 19 de mi domicilio. Han entrado y le han sacado ellos la bicicleta de mi domicilio. Lamentablemente no han podido recuperar todas y no la he podido recuperar mi bicicleta. Justamente como dicen ahorita pues es el medio de transporte. Esta situación movilizó a la FELCC que a través de la división propiedades desarticularon una banda que venía siendo de las suyas desde que inició la cuarentena. Estaba compuesta por cinco personas, dos de ellas menores, que eran inducidos y guiados por el resto del grupo. Por la necesidad que existe del transporte, ¿no? La bicicleta siempre ha sido y siempre va a ser un medio de transporte económico masivo. Y entonces recomendar, ¿no? Recomendar nuevamente el cuidado. Videos como este circulan en redes sociales con la finalidad de poder recuperar las bicicletas robadas. Muchos de ellos llegaron hasta esta unidad, donde salieron cabizbajos, porque no las encontraron. No pierden las esperanzas. Vienen a observar y no hay mi bici, pero la policía está trabajando en eso, dicen. Yo lo compré de mi amigo y le hago manejar a él, porque yo soy epiléptica y yo no manejo mucho. Yo no manejo mucho. Yo manejo nomás en la casa, nomás en bicicletas, en casquetodas, para ir a comprar en la tienda, así nomás. Para el capitán Uriona de la División Propiedades, la población juega un papel importante para evitar fomentar la venta y compra de objetos robados. No compremos bicicletas de dudosa procedencia, no compremos bicicletas de los mercados negros, puesto que nosotros estamos alentando o alimentando con dinero a estas personas que se dedican al robo de bicicletas. Por eso es que también nosotros estamos trabajando de una forma, utilizando inteligencia policial de civil en los mercados para detectar. La investigación en torno a estos robos seguirá. Recomiendan a la población cuidar este medio de transporte para evitar quedarse de a pie.